No, no, no me voy a poner a jugar con él. Un momento, ¿lego cuándo? Sí, señores, aquí está Mayra con sus peces. Es un bello bar. Pero es que esos que de circo que va un payaso. 10 centímetros, señores, 54. Ya, se sabe una belleza. Y dice, juez bar. Pero se alcanzó a ver en el video.